Yo era un hombre incompleto Yo mi persona quise formar y cacer para conseguirlo Al gran país voy a visitar Quise aprender su moral, disciplina, la calle de verdad Imitar sus costumbres y conocer su dios, su asqueroso dios Que deja al pobre en la calle como una mierda más Y eso será si hay suerte, si no suelen acabar En la silla eléctrica o en la cámara de gas También la vieja Europa se quiso modernizar Bajo una sola bandera estrellada igual que la Imitando imagen y forma de pensar De un injusto mundo De paz a libertad, su asqueroso dios Que deja al pobre en la calle como una mierda más Y eso será si hay suerte, si no suelen acabar En la silla eléctrica o en la cámara de gas Pergonzoso pero verdad Que los de Oscar Mayer en la mesa A la hora de desayunar Su modelo hay que copiar No nos puede faltar Coca-Cola y hamburguesas cada día pa' cenar Yo era un hombre incompleto al gran país Fue ya visitar Y lo único que de ellos aprendí fue que Su supremacía les impide ver Existe algo más Fuera de sus fronteras Que los de Oscar Mayer en la calle como una mierda más Y eso será si hay suerte, si no suelen acabar En la silla eléctrica o en la cámara de gas Su asqueroso dios Que deja al pobre en la calle Como una mierda más Y eso será si hay suerte, si no suelen acabar En la silla eléctrica o en la cámara de gas Pergonzoso pero verdad Que los de Oscar Mayer en la mesa A la hora de desayunar Su modelo hay que copiar No nos puede faltar Coca-Cola y hamburguesas cada día pa' cenar Pergonzoso pero verdad Que los de Oscar Mayer en la mesa A la hora de desayunar Su modelo hay que copiar No nos puede faltar Coca-Cola y hamburguesas cada día pa' cenar Lo del ar A la hora de desayunar Se eléctrica o en la cama력 No nos puede faltar Por fin, si hay suerte, si hay suerte, si hay suerte Gracias.